Por cuarto año consecutivo el certamen gobiernos escolares 2018 Exprésate, participa y vive en democracia impulsado por el Ministerio de Educación reconoció el aporte de tres centros educativos a la formación cívica de los estudiantes destacando por su liderazgo y promoción de los derechos humanos Los galardonados fueron los mejores de 126 proyectos que participaron del evento que tiene como objetivo contribuir a la formación cívica de los escolares de los niveles primario, básico y diversificado De tal cuenta, María Hernández de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa del Mineduc instó a los jóvenes, niños y niñas a continuar trabajando para ser mejores personas, estudiantes y luchar por alcanzar sus metas Los establecimientos ganadores del certamen son INED de Telesecundaria del municipio de Patsité, Quiché por su programa juvenil Tejiendo Amistades El Instituto NUFED 2823 de la aldea Cachicú de San Juan Iscoy, Huehuetenango por la Iniciativa de Gestión de Riesgo y Prevención de los Desastres en el Centro Educativo y el INED de San Gabriel, de San Gabriel Xuchitepeque por el proyecto de Educación Ambiental, Campaña Ambiental no al uso de bolsas plásticas, pajillas y duroport Este concurso consistió en pedir a estudiantes que presentaran proyectos en los temas de emprendimiento, de prevención de riesgos o gestión de riesgos y resolución de distintas necesidades a nivel comunitario Hoy, como ustedes pudieron apreciar, tuvimos tres finalistas un centro educativo del municipio de San Juan Iscoy, Huehuetenango uno del municipio de Patsité, Quiché y otro de San Gabriel, Xuchitepeque son los tres establecimientos de ciclo básico premiados en esta tarde Por su parte, el viceministro de Educación Héctor Canto felicitó a los galardonados e instó a continuar trabajando por beneficio de sus escuelas, comunidades y familias Para Deseate, me informó Noe Pérez